No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a Ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres Tú. Le damos olor fragante para Ti, para Ti, solo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios. Solo a Ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a Ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres Tú. Elevamos olor fragante para Ti, para Ti, solo a Ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios. Solo a Ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor.